Mira, ahí viene la selección peruana Al Mundial Rusia 2018 Venimos todos los convocados Volveremos al Mundial El Perú triunfará Hasta Rusia llegará Al Mundial, al Mundial Volveremos al Mundial El Perú triunfará Hasta Rusia llegará Al Mundial, al Mundial Venimos los 33 Los 33 millones de peruanos Millones de peruanos Vive la antesala del Mundial Rusia En tu disco de Capú Este sábado 16 de junio Desde las 9 de la noche En la discoteca Boom de San Juan del Urigancho Ataque Tecno Perú Presenta Festival Tecno en San Juan del Urigancho Con la primera fecha del concurso de baile coreográfico Tecno Y desde yo soy viene Aysensee W Max y Aleni Con la animación especial de Omar Vázquez Goki Salazar Jener Ramírez En la discoteca Boom Y los mejores dancers En el escenario Explosión Dance New Peoples de Vicky Y estaremos celebrando el cumpleaños de Richard Valdés Administrador de Ataque Tecno Perú Además celebraremos el Día del Padre Y la antesala de Perú En el Mundial Rusia Este sábado 16 Te esperamos en la discoteca Boom Avenida Próceres de la Independencia Paradero 20 Preventas y reservaciones En el mismo local En el 991-66-39-85 Con el auspicio de Corona Pilsen Callao Y Radio Palamericana